Con el oficio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. La pandemia de coronavirus sumó al menos a 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. La cifra surge de un informe de UNICEF, divulgado el jueves, en el que se afirma que se trata de la mayor amenaza en 75 años de historia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En este periodo de crisis sanitaria ha aumentado el número de menores con hambre, sin escolarizar, abusados, viviendo en la pobreza y empujados a matrimonios forzados. También disminuyó el número de menores con acceso a la salud, las vacunas y los servicios esenciales. Según el informe, 60 millones de menores más que antes de la pandemia viven en hogares con pocos recursos. A eso se suma que en 2020 más de 23 millones no recibieron vacunas esenciales, 4 millones más que en 2019 y el número más alto en 11 años. Antes de la pandemia, mil millones de menores en todo el mundo sufrían necesidades acuciantes y no tenían acceso a la educación, salud, vivienda, instalaciones sanitarias o agua. Ese número crece y amplía cada vez más la brecha entre menores ricos y pobres. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.